Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino y si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Las operadoras de telefonía móvil se están conjurando para subirnos las tarifas a todos. A cambio, nos están dando unos privilegios que no hemos pedido. Quizá preferíamos pagar menos, pero bueno, visto lo visto, poco podemos hacer. O sea que vamos a intentar sacarle el máximo partido a estas ventajas. Si eres de Vodafone, una de estas nuevas ventajas es la posibilidad de tener una tarjeta SIM para compartir tus datos con otro dispositivo. Una tablet que acepte tarjeta SIM o un teléfono móvil que no estés utilizando con el que te gustaría compartir tus gigas para otros motivos. En este vídeo te vamos a enseñar cómo funciona, cómo lo puedes hacer e incluso te vamos a responder algunas preguntas que te puedan surgir, como por ejemplo... ¿Puedo tener dos WhatsApp? ¿En qué podemos ayudarle? Quiero activar una tarjeta SIM más líneas datos. Y pasamos con un agente. Indica, por favor, el motivo de su llamada. Con la subida de las nuevas tarifas hay una de las ventajas que se incluye que es una tarjeta SIM para poder compartir mi plan de datos con otro dispositivo. Ajá, sí. Llamé hace unos días, el comercio que me atendió me mandó una tarjeta SIM, pero por lo que veo he llamado antes al 122 y el comercio o la gente que me ha atendido me ha dicho que la tarjeta SIM que me ha enviado no es válida porque no se puede activar como tal y no se ha dado de alta ninguna nueva tarifa y no sé qué más me ha dicho porque no me acuerdo. No, lo que ocurre, a ver, le explico. Las más líneas de datos, desde aquí, no sé si uno la... O sea, es para compartir una línea que ya tiene. Sí. Vale, eso se hace en tienda. Ay, en ningún momento si ya me ha dicho eso. Pues desde aquí entonces eso no lo hacemos. Vale. Es una tienda únicamente. Vale, bueno, pues iré a una tienda, no hay problema. De acuerdo. Gracias, hasta luego. A ver, buen día. Bueno, veis esta tienda Vodafone de aquí atrás, pues es donde nos han tramitado, nos han gestionado la SIM extra. Como viene preactivada seguramente funcionará. Me podría haber ahorrado más de una hora de llamadas si hubiesen dicho en algún sitio que solo se puede hacer de momento en tiendas. Igual es que cuando sea una función algo más veterana, que no sea tan nuevo, es probable que te lo pueda hacer por teléfono, pero de momento no. Bueno, familia, pues ya tenemos la tarjeta SIM teóricamente preactivada. Es esta y no esta, que es la que recibimos por correo, que en realidad no nos sirve para nada porque después de muchos intentos por teléfono no la hemos podido activar. Fuimos a la tienda, la chica muy amable que nos atendió nos ha dado esta. Se trata de una más líneas datos asociada a mi número de teléfono, que cuando yo lo estaba activando en la tienda, atención porque nos encontramos con una sorpresa. A ver si lo veis aquí. El mensaje de arriba de todo, fuimos recibiendo una serie de mensajes, ¿vale? El de arriba de todo dice activado tu Music Pass. Empieza a escuchar música sin consumir los datos de tu tarifa. Consulta las apps incluidas, bla, 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 bla. Eso es para que puedas escuchar Spotify sin que te consuma gigas de tu plan de datos. Eso está muy bien, pero yo en ningún momento lo pedí. Y entonces tenía la chica delante y yo le dije, oye, pero esto se me va a cobrar. Dice, no, esto es gratis por haber activado... Y pasamos al segundo mensaje. Por haber activado el servicio más líneas datos de tu plan principal. Ya puedes empezar a compartir tus datos con otras líneas. Vale, perfecto. Y nosotros lo que vamos a hacer ahora es coger otro smartphone que tenemos. Es un Hisense C30 Rock. Aquí podéis ver el review. Es un teléfono muy robusto que no se rompe nunca y que ahora vamos a utilizar para comprobar si tenemos datos y para resolver algunas dudas. Teóricamente es una línea solo de datos que no te permite ni hacer ni recibir llamadas, etc. Y aquí dentro que tenemos, mira, un unboxing. Vodafone SIM. Vamos a sacarla en formato nano SIM. Vale. Para adentro que va. ¿Y ahora qué pasa? Introduce el pin y no hay ningún pin. Mira, no tengo pin. Bueno, pues en la aplicación de mi Vodafone no aparece, pero sí que lo podemos encontrar en la página web de mi Vodafone. Y en nuestra área de usuario tenemos el pin y el PUC de la línea. Vale, vale. Pues fijaros. Fijaos que aquí tenemos 4G. Lo que vamos a hacer es desactivar el Wi-Fi porque aquí tenemos 4G. Ojo. Acabamos de recibir un mensaje. Permitir a mensajes, acceder a fotos, contenido multimedia. Sí, sí, le vamos a permitir a todo. Ojo, cuidado. Mira qué pone aquí. Activado la línea más líneas datos asociado a tu línea principal. Ya podéis empezar a disfrutar de los datos compartidos. Vale. Esto lo hemos recibido ya con la nueva tarjeta. Y atención, Vodafone Info. Con SecureNet estás navegando sin riesgos en internet. Gracias a tu nueva tarifa disfrutarás de SecureNet tres meses sin coste. Más info y baja. Atención, aquí hay que darse de baja si no lo queréis porque si no os van a estar cobrando un dinero mensual que si no me equivoco es un euro al mes. Bueno, pues esto ya lo tenemos. Ya podemos, creo, navegar con 4G. Bueno, pues parece que sí. Ya tenemos datos. Vamos a probar a realizar una llamada. Por ejemplo, al 122. Llamada finalizada. No podemos ni llamar ni ser llamados. Eso ya lo sabíamos. Lo que no sé es si podemos tener WhatsApp que teóricamente no podríamos porque si no tenemos línea telefónica es muy raro que podamos enviar o recibir mensajes porque los SMS van a través, si no me equivoco, de la línea de GSM. Pero vamos, vamos a probar si tenemos WhatsApp o no lo tenemos. Vamos, vamos a ver, le vamos a poner el número de teléfono. 6, no sé cuántos, 0, no sé cuántos, 2, 5 y pico. Aquí me dice, vamos a ver, aquí me dice, vamos a verificar el número de teléfono. ¿Es correcto? ¿Quieres modificarlo? Es correcto. Permitir enviar y ver mensajes SMS, sí. A ver qué pasa. ¡Ojo! ¡Verificando! Puede ver, ahora no. Introduce tu nombre aquí. Pues nada, todo perfecto. Ahora quizá le puedo enviar un mensaje a alguien. Vale, como yo no me encuentro, le voy a mandar un mensaje a Silvia. Vale, el mensaje se ha enviado. Bueno, y ahora que podéis ver que ya disponemos de WhatsApp, que podemos tener dos WhatsApps con una misma línea, es decir, nuestra línea principal y la más líneas datos que ya en las tarifas M y L de Vodafone se incluye gratuitamente, podemos tener dos WhatsApps. Y ahora que ya sabemos esto, pues de momento lo dejaremos aquí, pero si tenéis alguna duda respecto a esta tarjeta SIM, podéis dejarla abajo en los comentarios y yo os la responderé. ¿Vale? Si se acumulan muchas dudas, pues vamos a hacer un segundo vídeo. Pero que sepáis de momento las cosas básicas. Tenéis que ir a una tienda Vodafone, por teléfono se creen que lo hacen, pero no lo consiguen. Tenéis que ver o buscar el código PIN. Tenéis que buscar el código PIN en la página web de Vodafone en vuestra área de usuario, porque en la tarjeta no viene impreso. Y luego podéis tener un segundo WhatsApp, porque la segunda tarjeta SIM que os van a dar tiene un número de teléfono asociado distinto a vuestro teléfono principal. Por lo tanto, podéis recibir mensajes SMS. No podéis ni llamar, ni podéis recibir llamadas, pero recibir mensajes SMS y hacerlos y enviarlos sí que podéis. Valen dinero, ¿eh? Cuidado que no son gratuitos. Aquí recibimos el mensaje y nos dice ¡Hola! Y vamos, que no se me ocurre nada más, pero seguramente a vosotros se os ocurrirán más preguntas. Así que, por favor, dale al like, suscribíos al canal, porque van a ver más vídeos. Y si tenéis alguna duda, la ponéis en comentarios. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!